Feliz año a todos y sean bienvenidos a un nuevo video, en donde vamos a darle un vistazo a la historia de uno de los personajes más famosos, e importantes, en la historia de la franquicia de Transformers, el siempre favorito, Soundwave. El juguete que se convertiría en Soundwave, fue originalmente lanzado en la línea de juguetes japonesa, Microchain, bajo el nombre de Cassette Man. El juguete se transformaba en un reproductor de Miro Cassettes, siendo diseñado para interactuar con las figuras de Microchain Cassette Robo, las cuales fueron lanzadas junto a él, pequeños robots que podían transformarse en cassettes, para caber dentro del cajón del cofre del juguete más grande. Todo el surtido sería importado por Asbro en 1984, para formar parte del primer año de la línea de juguetes de Transformers, siendo renombrado como Soundwave, y viniendo empaquetado con Bussau. La cabeza del juguete incluso sería utilizada como las bases para el símbolo de los Decepticons. El escritor de Marvel Bob Budiansky nombró y escribió una biografía para Soundwave, asignándole el cargo de oficial de comunicaciones de los Decepticons, cuya maestría en la radio y transmisiones electrónicas, eran tan grandes que podía hasta incluso leer mentes, una habilidad la cual el traicionero y oportunista robot, utilizaba para reunir material para chantajear a sus compañeros Decepticons, asegurándose así una posición alta entre las filas de la facción. Ahora, muy poca de esta personalidad fue vista en la caricatura original, en donde fue uno de los Decepticons más destacados del elenco durante las primeras dos temporadas de la serie, como uno de los seguidores más leales de Megatron. El dibujo animado utilizaría sus habilidades de recopilación de información y lo reutilizaría en el papel de espía de los Decepticons, a menudo usando su forma de reproductor de casetes para obtener acceso de forma encubierta a otros objetivos, debido a que él tenía la habilidad de achicar su tamaño cuando se transformaba. En adición a esto, el programa mostraría su asociación con los casetes, quienes residían en su pecho y servían como sus espías y refuerzos, y con todos estos elementos, Soundwave se convertiría en rápidamente en uno de los personajes más populares de la caricatura, llevando a que su juguete continuase vendiéndose en 1986, momento en que muchos personajes de 1984 fueron descontinuados, lo que le significó sobrevivir los eventos de la película de los Transformers, y continuaría apareciendo en la tercera temporada de la serie, con Asbro incluso comenzando a producir sus propios juguetes casetes, tanto para Soundwave como para su homólogo Autobot, Blaster, a quien enfrentó en algunas de sus aventuras más destacadas en el programa. En contraste a su gran rol que tuvo en la caricatura, Soundwave tendría un papel menos significativo en el cómic de Marvel, con incluso sus casetes apareciendo separados de él. Lo más notable que se puede decir del Soundwave de Marvel es que era púrpura, aparentemente una interpretación a partir de los colores de Soundwave vistos en uno de los primeros comerciales de Transformers, y en algunas ocasiones incluso él fue dibujado con una boca. Pero mientras él estaba siendo dejado de lado en el cómic publicado en Estados Unidos, el cómic del Reino Unido tendría la oportunidad de hacer mucho más con el personaje, y en esencia, dando la visión que Budiansky tenía para él. El Soundwave del Reino Unido, en adición de ser azul, no le tenía miedo a enfrentar subversivamente a los líderes Decepticons competidores, Megatron y Shockwave entre sí, y manipulando a aquellos que lo rodeaban. Incluso sirviendo como líder Decepticon en varias ocasiones, siempre ocupando la vacante cuando el puesto estaba disponible. Sin embargo, su popularidad no se limitó a los mercados de Asbro. En Japón, Takara demostró ser tan reacio a decirle adiós al personaje que, justo después de que su juguete fuese descontinuado en 1987, lo relanzarían en un esquema de color negro, ahora con un pecho remoldeado que podía almacenar dos cassettes en lugar de uno, como una versión mejorada de Soundwave llamada Soundblaster. La historia de cómo consiguió esta nueva forma fue contada en la serie secuela exclusiva de Japón, Los Headmasters, en donde Soundwave fue destruido en una batalla final en contra de Blaster, solo para que sus leales cassettes recuperasen sus restos y se encargaran que volviera a la vida a partir de la ciencia del planeta Master. Durante el último año de la línea de juguetes de Generación 1, 1990, una nueva figura no transformable Action Master de Soundwave fue lanzada, y aunque no adoptó esta forma en el cómic, su lanzamiento le aseguraría estar todavía presente para el último año de la historieta cómica. Soundwave volvería a aparecer hasta 1995, para el último año de la línea de juguetes de Generación 2, en una forma irreconocible, como un automóvil GoBot de color amarillo, con incluso una nueva figura Laser Cycle, de él siendo planeada para lanzarse ese mismo año, pero fue cancelada. En 1997, un nuevo juguete de Soundwave también fue lanzado para la línea de Machine Wars. La línea de juguetes de Guerra de Bestias incluso mostraría su propio Soundwave, pero al igual que la mayoría de guerreros bestias que usaban nombres ya existentes, este Soundwave no tenía nada que ver con el original. Él era parte de la gama de figuras mutantes, las cuales no tenían modo robot, y se transformaba de cocodrilo a murciélago. Cuando el auge nostálgico de los 2000 trajo a muchos personajes clásicos de Transformers de nuevo a la vida, la naturaleza de su modo alterno requería que él y sus leales cassettes requirieran una actualización para las audiencias infantiles del siglo XXI, con Laserbeak reemplazando a Buzzsaw como su accesorio estándar. La primera de estas nuevas encarnaciones, fue introducida en el año del 2005, para la serie animada de Transformers Cybertron, ahora con un modo alterno de un bombardero furtivo, y un Laserbeak que se transformaba en una bomba para él. Este Soundwave era un nativo del Planeta X, un mundo el cual había sido destruido en una guerra en contra de la colonia Cybertroniana Gigantion, un maestro de la distracción y la desorientación, quien enfrentó a los Autobots y Decepticons por igual, para que él y su compañero superviviente, Sideways, pudiesen obtener las llaves Cyberplaneta para vengarse de la muerte de su hogar. Aunque los planes de venganza de la pareja no fueron tan exitosos, y los dos serían lanzados a otra dimensión después de interponerse en la pelea de Megatron y Starscream por las llaves. Pero aunque no pudieron vengarse, ellos obtendrían un Felices para Siempre, cuando el nuevo mundo en el que fueron enviados contenía una versión del Planeta X, permitiéndoles regresar al hogar que habían perdido hace tanto tiempo. La personalidad y poderes del Soundwave de Cybertron, mejorarían su conexión con el sonido y la música, hablaba como un DJ, pudiendo hacer sonar a su voz como cualquier otro. Este concepto sería llevado aún más lejos cuando una versión de Soundwave debutó en 2008 para la serie animada de Transformers Animated. Este Soundwave originalmente comenzó como un robot de juguete que tocaba música creado por Megatron. Engañando a Sari Zumbak para que usara su llave impulsada por el Alspark para convertir a Soundwave en un verdadero Decepticon, un robótico revolucionario decidido a subyugar a la humanidad en el nombre de sus camaradas máquinas. Este Soundwave usó sus propios poderes sónicos para tomar el control de otras máquinas, incluyendo a los propios Autobots, amplificando sus habilidades gracias a sus compañeros Laserbeek y Radbat, los cuales se transformaban en un par de guitarras. Planes hubieron para que Soundwave y su compañero Felino Rabaje fuesen incluidos para la primera película Live Action, pero conforme las ideas se iban desarrollando, se terminaría creando a los personajes de Blackout, Scorponok, Barrique y Difference y en su lugar, por lo que Soundwave tuvo que esperar hasta 2009 para hacer su debut cinematográfico, en el filme de La Venganza de los Caídos, ahora con un modo alterno de satélite, en el cual orbitaría el planeta Tierra, monitoreando transmisiones, obteniendo información y desplegando a Rabaje, para su reaparición en su secuela de 2011, el lado oscuro de la luna, él adoptaría un nuevo modo alterno de un Mercedes-Benz SLS AMG, en donde se revelaría que Soundwave había sido la mente maestra detrás de una conspiración desde hace décadas para que los humanos ocultasen la presencia de una nave Autobot en la luna, y utilizando su forma vehicular, para amenazar a Samu y Duiky y a su novia Carly, lo que le valdría una muerte rápida bajo la mano del guardián de Sam, Bombolby. A Soundwave se le vio en pantalla junto con Laserbeak, y los cómics vinculados a la película lo equiparían con más nuevas versiones de los cassettes clásicos, mientras exploraban a profundidad la conspiración que había creado. Mientras que él había sido poco más que una estrella invitada en Cybertron y Animated, su prominencia en las películas le aseguraría a Soundwave un papel mucho más destacado en la siguiente serie animada, Transformers Prime, en 2010, la cual lo reinventó con una forma delgada y con un modo alterno de un avión dron de sigilo, con Laserbeak a su lado, y armado con los tentáculos de su encarnación cinematográfica. Un temible luchador quien nunca desperdiciaba un movimiento, Soundwave defendió a Megatron en contra de amenazas dentro de las filas de los Decepticons. Él podía incluso abrir sus propios portales de puente espacial, un truco que le valdría la derrota, cuando los Autobots lo exiliaron a través de uno a la dimensión de sombras. Soundwave lograría escapar años más tarde en la serie secuela de 2015, Robots in Disguise, y adquirió una nueva forma la cual combinaba su aspecto de Prime con su diseño inspirado en Generación 1 de los videojuegos de guerra por Cybertron, pero sus intentos de restablecer contacto con Megatron fueron frustrados por el equipo Autobot de Bumblebee. Soundwave empezó originalmente siendo mudo, explicado por medios auxiliares como un voto de silencio que había hecho para demostrar que las acciones hablaban más fuerte que las palabras, pero cuando llegó el momento de romper ese silencio, él supo exactamente qué decir. En adición a los diversos modos vehículos terrestres y aéreos que el personaje ha adoptado en todas estas series animadas y películas, como uno de los personajes legado más importantes de la franquicia, Soundwave tiene una presencia regular en las diversas líneas de juguetes de Transformers, las cuales han a menudo reinventado su modo alterno original, o intentando retomar su tema para la actualidad, al darle formas como una tableta táctil, o un reproductor MP3 totalmente funcional. Estas figuras han incluso sido repintadas de vez en cuando para crear una versión buena del personaje del universo Espejo de Shattered Glass, un heroico y alegre Decepticon Rock'n'Rollero. Algunas otras han incluso ido full retro, como la línea de Titans Return en 2016, en donde una figura de Soundwave la cual se transformaba en tanto una radio boombox y una estación de batalla fue lanzada, cuya cabeza estaba formada por un pequeño robot Titan Master llamado, Soundblaster. Pero probablemente una de las versiones mejor desarrolladas del personaje que se han presentado en medios de Transformers, puede ser encontrada en los cómics publicados por IDW. En su juventud, la versión IDW de Soundwave casi se volvió loco por su incapacidad para controlar su habilidad de leer mentes, hasta que conoció a Ravage, Laser Vicky Bussau, quienes le enseñaron a concentrarse. Soundwave fue convencido de unirse a los Decepticons, debido por la creencia de Megatron de que todos los cibertronianos merecían ser tratados por igual. Él adoptaría su clásico modo alterno de reproductor de cassettes, mientras estaba en una misión de espionaje en la Tierra durante la década de los 80's, pero se quedaría varado en la Tierra durante años. Fue recuperado luego de esto y se reincorporó a las fuerzas de Megatron en la actualidad, pero se llevaría una gran y chocante sorpresa cuando su viejo y cansado líder abandonó a los Decepticons y se unió a los autobos. Aunque adolorido por esto, Soundwave concluyó que incluso sin Megatron, la lucha de los Decepticons por la igualdad todavía valía la pena el esfuerzo, y tras una desastrosa alianza con Galvatron, decidió hacerlo de la forma pacífica, fundando como patriarca la Estación Santuario, una comuna espacial para Decepticons pacifistas orbitando en el planeta Júpiter, aliándose con Optimus Prime, para trabajar juntos con la humanidad, para garantizar un futuro mejor para Cybertron, y eventualmente, voluntariamente decidió entregar su vida para ayudar a Optimus con el poder necesario para que derrotase a Omicron, y sálvase a la raza Cybertroniana de la extinción. Otras apariciones recientes de Soundwave han incluido una aparición en la película de Bumblebee, en donde ejecutó a Ravage para atacar a Optimus. Un papel enorme en Transformers Cyberverse, en donde el Decepticón amante de la música junto con Laserbeak nuevamente a su lado, unió fuerzas con el Autobot Hot Rod, para liderar una resistencia a Autobot y Decepticón, para enfrentarse en contra de la amenaza de los Quintessons, confrontando a un ejército de duplicas suyas de varios universos, dándole un final pacífico a la guerra entre Autobots y Decepticons, y recientemente pasando a Héroe, cuando sacrificó su vida para ponerle fin a la amenaza del supersoldado Tarn, para así preservar la paz por la cual había tanto luchado. Y una figura para la línea de juguetes de Warforce Cybertron Siege, transformándose en una nave espacial Cybertroniana cuadrada, con incluso un tercer modo alterno escondido, en homenaje a su forma vista en la serie piloto, más de lo que los ojos ven. Apariencia en la cual Soundwave ha estado apareciendo en la serie animada acompañante de Netflix, y en la nueva continuidad reiniciada de los cómics de IDW, como miembro destacado de los Ascenticons, el partido político el cual se convirtió en los Decepticons, todavía en su rol clásico de leal soldado. Con más juguetes en la trilogía de Warforce Cybertron, incluyendo un Ocore Class, todos utilizando su modo alterno de reproductor de microcassets, podemos estar seguros que cualquiera que sea su siguiente aparición, o cualquiera que sea su siguiente cara, Soundwave continuará siendo una parte importante de la franquicia de Transformers por un largo tiempo, como él mismo diría. Este fue Soundwave, déjame saber en la caja de comentarios, cuál es tu versión favorita del personaje. Si te gustó el video dale like y suscríbete para más contenido de Transformers, este fue Shock Blast Prime y hasta la siguiente.